¡Suscríbete al canal! La cara de Michael Jackson, me lo dice el combi Es abuso de mujeres con cara de Seth Bondy Obviamente sabes muy bien que es de la pista Pegas gritos y nadie te escucha, tienes cara de feminista Cara de feminismo, me lo dice este pendente Pego gritos y tu silencio eres un inocente Ay, sabes muy bien que no lo escucho Este vato habla, pero el silencio me cae Que dice más mucho De más mucho se dice, dice más Te aprendo y te enseño, por favor, hablar Ay, enséñame, por favor, hablar Pero crítícame cuando la S la dejes de remarcar ¿La dejo de remarcar? Dices te pete y tú crítícame cuando dejes de remarcar la R ¡Última! Como quiera R es de ril, chingas a tu madre Y de paso te paso el ferrocarril ¡Tiempo! ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! ¡Y se nos damos en 3, 2, 1, fuego boy! Trataste que ya te pateé el culo en la primera hora Va a la segunda por confiado Ve lo que te espera Ve lo que te espera, me lo dice hermano Y eso fue lo que te pasó la primera vez que nos enfrentamos Ay, como quieras y de impisto Yo vivo en el presente, dos años atrás Nunca yo he visto Nunca has visto, me lo dice y lo ejecuto Tú vives en el presente, yo viviendo el futuro Ay, obviamente vives el futuro, lo tienes que viajar Yo evito que nazcas en el DeLorean Soy Martin McFly Eres Martin McFly Me lo dice el compadre claramente Te estropo cuatro veces con el cable Ay, cable sabes muy bien que te cruces Y a ti ni poniéndote en cable se te cruzan las luces Se me cruzan las luces, me lo dice el Cairel Se me cruzan las luces, pero luces de Cairel Ay, luces de Cairel, pero puede que te repeles Mientras tanto a Rapunzel Ahorco con sus Caireles Con sus Caireles, tarado No viste la película, al final el cabello acaba cortado ¡Va a la vuelta! Al final el cabello acaba cortado Al igual que una morra que un pinche ciclo ha terminado Un ciclo ha terminado El cabello, pero el poder y el alma nunca se ha escapado ¡Tiempo! Por eso te digo que contra mi estás perdido Vengo inspirado, por eso he venido Porque varias finales he perdido Y hoy me gano el campeonato que por tanto tiempo me había merecido Ay, sabes muy bien que nada más es de blue Que pierdes en las finales, tienes cara de Cruz Azul Pero bueno, nada más es extraño, obviamente eres el Cruz Azul, tus campeonatos se ven cada ocho años Cada ocho años, dice el pana, no hables del campeonato si eres fan del Atlas No hables del campeonato lo puedes notar Cagas la alma final que Stephen Gerard En serio del Atlas me hablas y es de envidia Del Atlas y por el culo yo a ti te metí la Biblia Pero como quieras sabes muy bien que es condenado Estás condenado porque ni el diablo perdona tus pecados No los perdona, dice el tonto La Biblia ahí me perdona porque yo estoy dominando el necromorfo No me los perdona, dice neta, que vengo un zombie porque lo parto con mi moto, cierra Ay, no mames, de moto, cierra Pero el diezmo se cae en la moto y la boca cierra Mientras tanto cállate de tu hijo de perra No te vengas a creer culo cuando no has estado en guerra ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mete los pergas a ser! ¡Y a ser pendejo! ¡Suscríbete al curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Vamos por dos! ¡Dos, uno, cuerpo! Sabes muy bien nada más que yo me siento Maradona Estoy en la WWE, Big Show, hoy toca lona Te sientes Maradona, claramente mamón Solo ganas por su mano porque es la de Dios Ay, de la de Dios y más vale que te cruces Ni Maradona en tus destellos, vería sus luces Vería sus luces, me lo dice el tarado Claro que hoy es viernes porque la paso bailando Ay, obviamente es viernes y es lo que te espera Es viernes y tienes mala suerte, pasaste debajo de una escalera De una escalera, lo dice este men Tú tienes peor mala suerte porque fuiste a visitar Christian Lake ¿Cómo más? Lo dice el men, tanto que hasta te dormiste en la calle él Obviamente que me dormí, sabes que yo lo insisto Me dormí porque este rapero en mis compas nunca lo he visto Claro que te dormiste en un evento Tu sueñas dormido, pero yo sueño despierto Ay, obviamente que lo hago mejor Yo soy como Max de Mini Esquía Despierto, yo soy un soñador Tú eres un soñador, claramente prendes juego Un soñador, el elegido no es en este videojuego Ay, sabes muy bien que dice de elegido Esto es Tamaulipas y su cuerpo donde aparece en el ejido ¡Tiempo! ¡Cálmate el guacho! ¡En la decisión del no-fucking-jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a Villa! ¡Un ruido para la tera!